Chávez, ¿cómo estás, hermosa? Hola, bien, muchas gracias. Qué gusto tenerte aquí, quedo súper apurada con todo, porque ya está una gordita con todo. Ya, justo estamos con todo en una gordita con todo. Platícame de esta obra, que se me hace que es una comedia divertidísima, donde el público va a pasarla increíble en el Foro 37. Pues te cuento que sí, está mejor de lo que pude haber imaginado yo cuando empezó este proyecto. Es una comedia en donde se reflejan diferentes historias a través de mí, bueno, de Laurita Quiñones, pero son anécdotas de mucha gente, y es este paso por la gordofobia, y cómo los comentarios que hace la gente, pues van afectando a una persona, y en cierto punto hay bloqueos para amar, para vivir, para ser feliz, pero es también esta confrontación con el espejo y reflexión, en donde se hace este crecimiento y este resurgimiento de Laurita después del espejo. Yo creo que es el amor propio también, ¿no? La seguridad, el que realmente te importa, y decir, yo me quiero así, me acepto, y voy a luchar por mis ideales, porque si es una vuelta con todo, con todo va, con sus sueños, con sus ideales, con su manera de pensar, y va defendiendo lo suyo, ¿verdad? Justo lo que mencionas es fundamental en este viaje, porque el amor propio no es fácil de conseguir, y pues también habla de cómo a través de la ayuda de gente que la ama a profesionales, pues se logra recobrar esta confianza y este amor para salir del espejo y brillar. Claro. Y al final de cuentas es todo un... Se cortó. Ve a alguien y lo juzga por apariencia, luego luego dice, ah, la gordita, la que come mucho, la que es... Entonces, creo que hoy en estos tiempos hemos dejado atrás esos prejuicios, ¿no? Y entonces ver al ser humano como es, que tiene también, pues, cualidades, efectos, pero no deja de ser un ser humano. Justo esta visión donde si no perteneces a un estándar de belleza es incorrecto, pues es sacar este estigma de peso en donde uno mismo ve a la belleza, no solo interior, porque no somos nada más bellas por dentro, ¿no? Somos bellas por fuera, en tamaño diferente. Y justo lo que mencionabas, hay tanto detrás de un cuerpo gordo, no solamente es como la gente lo piensa, no solo tiene que ver con la comida, tienen que ver muchos, muchos factores que a veces quedan un poco fuera de tus posibilidades, ni siquiera poder explicarlos, ¿no? Haciendo un recuento de mi niñez, yo veía a todas las niñas de carrusel y todas comíamos lo mismo, todas jugábamos igual, pero yo era una niña gordita, o sea, no tenía nada que ver que si no hacía ejercicio o que si comía más. No, todas éramos, hacíamos lo mismo de actividad física y comíamos iguales a la misma hora, pero pues mi cuerpo era así, pero nadie te lo explica, ¿no? Nadie te explica que hay salud en todas las tallas, hay cuerpos diversos y justo este monólogo no pretende adentrizar ni hacer que la gente piense o muchos dicen, es que romantizan la obesidad. No, 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 simplemente es mi cuerpo, ¿cómo no lo voy a amar? Así es, y con este cuerpo puedo hacer mil y un maravillas, ¿no? Entonces es ponerles un poco enfrente la situación que vive alguien en un cuerpo gordo ante sus comentarios o sus críticas o sus prejuicios. Y sobre todo, como lo acabas de decir ahorita, que en esos momentos nadie te dice que, en ese momento tú piensas que estás mal, que tú eres la que no encaja en un grupo o que eres la que sale sobrando. Incluso ha habido problemas de niños que incluso se vuelven muy huraños, se vuelven inseguros, se vuelven pues incluso con bajas calificaciones y baja autoestima y incluso empiezan a tener un poco de refugiarse en la comida, como tú dices, porque tanto les dicen que yo creo que es una manera de resarcir los problemas, ¿no? De decir, aquí me siento a gusto, ¿cómo? Porque también el comer es una defensa que te hace sentir bien, falsamente. La comida es un tema fundamental que tratamos porque y no es el exceso, sino es la enemistad y falta de confianza que se genera entre tu cuerpo y la comida. al grado que pues dejas de disfrutar comer y te dedicas a solamente satisfacer pues ni siquiera una necesidad básica sino un vacío, ¿no? Un vacío interno. Lo sabroso que te sabe la comida. Es un vacío interno. Oye, mi vida, tú cuando me vestabas en lo que hacías de carrocero y todo eso viviste ese bullying desde muy niña pero no tuviste ese apoyo de tus papás que te encaminaron, que te apoyaron o te sentiste de verdad fuera del lugar. Mi mamá siempre, o sea, mi mamá ha sido la mejor mamá del mundo. Ella siempre me ha dicho gorda y yo siempre veía ese término como una palabra de amor y ahí cuando la gente me enseña que gorda es un insulto pues sí, no lo toleraba yo que la gente me lo dijera sin embargo de mi mamá siempre lo he visto como pues la forma en la que ella me llama. Alguna vez alguien me dijo no le permitas que te diga así y yo ¿por qué no? Pues así estoy, ¿no? Entonces mi mamá siempre me ha acompañado en todo este proceso. Fíjate que el bullying no lo sentía tan difícil hasta que llegué a la adolescencia como como que ahí es donde la gente te empieza a importar claro pertenecer y ahí fue donde sí sentía más este rigor de un estigma de peso pero yo creo que mi niñez fue fabulosa. Eso es lo importante que tú te hayas sentido feliz y contenta y al final de cuentas este que tengas a tu mamá que te haya dado ese amor pues te ayuda para para ser lo que hoy eres y tener ese impulso y tal vez como estás haciéndolo transmitir un mensaje dejando algo en las personas a través de este de este espectáculo ¿es un monólogo? es un monólogo con un poco de si se rompe un poco la cuarta pared entonces parece pero en realidad todo es una búsqueda introyectiva en donde el espejo es el público ¿no? es todo este diálogo con el espejo y es una comedia un poco de sátira ante los comentarios tan incisivos que hay de la gente pero la verdad es que se acompaña de la música que hace también que que los sentimientos se detonen con las canciones porque van muy no hacia describir la la escena o la acción sino el sentimiento que se transmite con esa esa canción entonces es algo bien bonito la verdad es que el estreno nos fue maravillosamente el trabajo con Marcos Valdés ha sido fantástico claro él es una persona tan tan buen ser humano tan ser puede puede llevar o sea llevó esto que sea una joya de yo lo quiero mucho y es un gran director yo lo quiero mucho y es un ser humano como tú lo dices que también siempre hace sinergia con las personas y ayuda y esto va a estar en el foro 37 oye por último que le dijeras a esa niña de carrusel que quisiste decir alguna vez y nunca pudiste decirse es difícil porque sí pedíle una disculpa por haberla escondido por no haber sido tan valiente para que ella siguiera brillando pero que al final del día las cosas llegan y se saborean mucho más y más deliciosos de lo que se pudiera haber imaginado oye pues qué padre porque es algo que siempre te va a marcar y también tú marcaste la vida de muchas personas con esto y el público te recuerda de una manera increíble porque fue un personaje muy muy lindo que lo amabas y también yo sé que el público te va a amar con este ¿qué días te vamos a ver? ¿a qué hora y en dónde? Vamos a estar el 24 y 31 de marzo a las 8 de la noche en el foro 37 y el domingo 2 de abril a las 6 de la tarde igual en el foro 37 en la colonia Juárez Perfecto hermosa pues muchísimas gracias te agradezco mucho y estamos en contacto Muchísimas gracias Te agradezco tu espacio y cuando quieras aquí van a estar para ti está bien esta casa para que puedas presentar tus proyectos y te auguro todo el éxito del mundo y felicidades por tener seguridad y sobre todo hacer este tipo de espectáculos donde el público va a llevar su mensaje y va a pasarla bien contigo Felicidades Muchas gracias un abrazo Besos y bueno pues ya saben una gordita va a estar en el foro Londres 37 viernes y domingo ya lo dijo ella